Hola mis queridos niños, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a la nueva clase de matemática. Hoy aprenderemos cuáles son los elementos de un polígono. Cuando digo la palabra polígono me refiero a las figuras geométricas que tienen líneas rectas. Esto quiere decir que un triángulo, un cuadrado, un rectángulo son polígonos, mientras que un círculo o un óvalo no son polígonos porque no tienen las líneas rectas. Dicho esto, pasamos a la siguiente página. Las partes de un polígono o los elementos de un polígono vamos a analizarlos en esta clase. Así como nuestro cuerpo está formado por cabeza, tronco y extremidades, un polígono también va a estar formado por ciertos elementos. Estos son los siguientes. El primer elemento y uno de los más importantes es el lado. El lado son las líneas que forman el polígono. En este triángulo observamos una línea verde, dos líneas blancas. Estas tres líneas forman un triángulo. A estas líneas se les conoce como lado. Es decir, un triángulo tiene tres lados. En esta imagen he pintado de verde los lados del triángulo. Tenemos uno, dos y tres. Un triángulo tiene tres lados, tres líneas, entonces tres lados. Continuamos con el siguiente elemento del polígono. Cuando dos líneas se chocan, se unen, vamos a llamar a esta unión vértice. ¿Cómo se les va a llamar? Vértice. En un triángulo encontramos tres vértices, tres uniones. Estas dos líneas chocaron y formaron un vértice. Estas dos líneas blancas chocaron y formaron otro vértice. Y estas dos líneas blancas chocaron y formaron el tercer vértice. Eso quiere decir que un triángulo tiene tres vértices. Entonces, continuamos con un elemento importantísimo del polígono. Es el tercer y último elemento que vamos a ver en la clase de hoy. El ángulo. El ángulo, para que nunca se olviden, es la apertura. Ángulo, apertura. Cuando dos líneas, como estas dos líneas blancas, se unieron, van a tener una apertura. A esto se le conoce como ángulo. Un triángulo tiene tres ángulos. Tres aperturas. Una, dos y tres. Para que entiendan mejor sobre esto, pueden ayudarse de la puerta de su dormitorio. Vayan hacia la puerta y conforme van abriendo poquito o mucho la puerta, se van a ir dando cuenta que entre la pared y la puerta va a existir una apertura. Pueden abrir mucho, pueden abrir poco y a esa apertura se le conoce como ángulo. Muy bien. Estos son los elementos más importantes. Así como lo hemos visto en el triángulo, estos elementos, que ya los tenemos claro, la línea, lado, la unión de dos líneas, vértice, y la apertura de dos líneas, ángulo, vamos a verlo en otra figura geométrica. Tenemos el cuadrado. El cuadrado también está formado por los mismos elementos, lado, vértice y ángulo. Tenemos la línea blanca, ese lado. Un cuadrado, la unión de dos líneas blancas se le conoce como vértice y la apertura de dos líneas blancas se le conoce como ángulo. Un cuadrado tiene cuatro líneas blancas, es decir, tiene cuatro lados. El cuadrado tiene cuatro líneas blancas, se las he encerrado en color fucsia para que las vean. Una, dos, tres y cuatro. A estas uniones le conocemos como vértice. Un cuadrado tiene cuatro vértices. Y les he puesto de amarillo los ángulos. Un cuadrado tiene cuatro aperturas, es decir, tiene cuatro ángulos. Uno, dos, tres y cuatro. Muy bien. Esos son los elementos de un polígono. Recuerden que los más importantes son tres. Lado, vértice y ángulo. El lado es la línea. El vértice es la unión de dos líneas y el ángulo es la apertura. Los polígonos son figuras geométricas que tienen líneas rectas. Ejemplo, triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono y otros más. Como primera actividad van a copiar esta pregunta en su cuaderno y van a dibujar con ayuda de un adulto esta figura geométrica, tal y cual está en esta imagen. Luego van a poner el nombre de cada uno de los elementos. Por ejemplo, esta línea negra se llamará... Ya ustedes saben, se llama... Ya, lo colocan en la casilla. A la unión de estas dos líneas negras se le conoce como... ¡Muy bien! Y a la apertura se le conoce como... ¡Muy bien! Lo colocan en su cuaderno, ponen como título elementos de un polígono. Copian esta figura y ponen cuáles son los elementos. Si les parece muy difícil esta figura, pueden usar un cuadrado o un triángulo. Lo importante es que reconozcan cuáles son las partes, los elementos de cada polígono. Lo pueden poner de diferentes colores, como yo he puesto en la pizarrita, para que los identifiquen muy bien. Luego van a copiar la siguiente tabla, donde van a colocar el número de lados, de vértices y de ángulos. Por último, en la parte de abajo van a colocar el nombre de cada polígono. ¿Sí? Yo les voy a ayudar con el último. Con este de aquí. Vamos a poner en esta casilla el número de lados. Vamos a contar las líneas negras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Colocamos el número 6 aquí. Luego nos piden el número de vértices. Colocamos el número de uniones que veamos. Lo podemos poner como un puntito de un color para no equivocarnos. Y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Colocamos el número 6 aquí. Y por último nos pide el número de ángulos. Los ángulos ya están sombreados de color gris. Vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los colocamos en esta casilla. Y en la última colocamos el nombre del polígono. Que en este caso, este señor se llama hexágono. Muy bien. Eso es todo por la clase de hoy. Espero que me envíen sus fotitos a través del whatsapp para verificar sus avances. Y felicitaciones por estar atentos a esta clase de matemática. Los quiero mucho, 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 mucho. Cuídense. Chao.